Amor perdido Si como dicen es cierto que vive Dicho o sin Vive dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenió Que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego nomás en la puesta Yo puse y perdí Ser소�ū Yo, yo lo mamé Ni yo Ni yo Ni yo Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede pedirte un trovador? Vives tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco ni cuando rengo Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Tú que viva el placer, tú que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor Gracias por ver el video